... No es frecuente que la excelencia deportiva vaya acompañada de una honestidad sin mella. Esos méritos se unen en la figura de Roberto de Vicenzo, que logró colocar un deporte de élite como el golf en una verdadera pasión popular de los argentinos. Junto a Maradona, Fangio, Vila y Monzón, fue elegido como uno de los cinco deportistas más destacados de la historia nacional. Su historial es impresionante. Ganó 230 torneos, entre ellos cuatro PGA Tour y dos ediciones del Campeonato Abierto Británico. En esos links derrotó a verdaderas leyendas del deporte como Hans Niklaus y Gary Player. En 1953 obtuvo para la Argentina el Campeonato Mundial de Golf. En Berazategui, el Museo del Golf, exhibe los trofeos y recuerdos de su impecable trayectoria. Su nombre es recordado en el Salón de la Fama Internacional del Golf y una estatua en el Paseo de la Costanera homenajea su memoria. Roberto de Vicenzo falleció el 1 de junio de 2017 a los 94 años. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video